Todos los trámites judiciales tienen un plazo legal que responde a un principio jurídico. ¿Cuál es el periodo que tiene, por ejemplo, un abogado para presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones? En la siguiente nota les respondemos esa interrogante y les explicamos los tiempos para algunos trámites y la razón de estos plazos. El 3 de agosto de 2017, la Corte Suprema anuló la sentencia pronunciada por el Tribunal de Alzada de Arica que acogió la caducidad del permiso postnatal parental de la funcionaria pública Catherine Carbone. A ella le avisaron meses antes la negativa del permiso, pero esperó hasta la comunicación oficial de que no podía ser efectivo el postnatal para llevar su caso a la justicia. La Corte de Apelaciones ariqueña estimaba que Carbone había presentado fuera de plazo la acción por la vulneración de su derecho, algo rectificado por el máximo tribunal. La Corte de Apelaciones estimó que el plazo se contaba desde el momento en que la trabajadora tuvo conocimiento de la negativa a ejercer ese derecho, mientras que la Corte Suprema exigió que ese plazo se contara desde el momento en que efectivamente debió haber hecho uso de ese derecho y se hizo evidente que no se le concedía. Todo trámite judicial tiene un plazo estipulado por ley, así lo explica el secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez. No podemos andar por la vida pensando en que en cualquier momento, en algún instante del futuro, a alguien se le va a ocurrir reclamar de algún derecho que nosotros pudimos no haber satisfecho. Eso antes del ejercicio. Y después del ejercicio de los derechos, la ley regula de nuevo plazos durante los procesos judiciales. Plazos para contestar la demanda, plazos para interponer recursos en contra de las resoluciones. Esos plazos tienen por objeto dar celeridad a los procesos. Uno de los trámites judiciales más comunes es el recurso de protección, consagrado en el artículo 20 de la Constitución de la República. Esta es una de las principales herramientas para garantizar los derechos fundamentales de las personas y también tiene un plazo específico. Esto lo tuvo que tratar, digamos, el procedimiento, un auto acordado a la Corte Suprema, en donde señala en su artículo primero que el plazo para interponer el recurso de protección son 30 días. Desde la fecha de donde se cometió el acto u omisión arbitraria ilegal, desde ese momento o desde que se tuvo conocimiento de esa omisión o acto arbitraria ilegal. En el caso de otros recursos, el tiempo de presentación es menor al de protección. En el de apelación, donde se trata de impugnar una sentencia y que ésta la vea un tribunal superior jerárquico, por regla general son cinco días para su presentación. En el caso de la nulidad, el plazo es de 10 días para interponerse. En el recurso de casación, éste tiene un plazo de interposición de 15 días y como excepción en los juicios de mínima cuantía son cinco días. A diferencia del tema civil, el tema penal por el bien jurídico, digamos, tutelado, que finalmente es la libertad o no de una persona, los plazos se cuentan de manera continua, o sea, incluyendo los días feriados. A diferencia del ámbito civil, los días contabilizados son días hábiles, o sea, no entran en el conteo los días feriados. Plazos que sólo buscan garantizar la seguridad jurídica de nuestro ordenamiento y así dotar de certezas a todas las relaciones jurídicas establecidas en la legislación.